Hola a todos, bienvenidos al octavo capítulo de la campaña de Epic 40.000 Final Liberation. Sí, el octavo, la otra vez me confundí y numere mal los capítulos, pero este es el octavo como veréis en la numeración que lleva puesto de título y demás. La otra vez me confundí nada, rándolo. Y bueno, vamos a continuar la campaña, donde la dejamos, a ver qué hace esta vez la segunda división, que será la que entre en acción. Como siempre, cargamos la partida YouTube 0-1 y estamos aquí. Tenemos la segunda división, no, fue la que tuvo muchas bajas y participó en la última batalla, que la tenemos ya en esta isla. Que los nombres de arriba sí que he averiguado, que son los nombres de las regiones donde estamos luchando. Y esta es la isla de Blasov Island, que ya la tenemos controlada y da 20 recursos. Y ahora miraremos la otra división que tenemos. La primera está en... No, está aquí. Bueno, lo de arriba funciona un poco mal. Bueno, pues o atacar a este flanco o atacar al centro y unir. No lo sé, no lo sé qué decidir. Si no me acuerdo mal, en esta región de arriba que estoy señalando con el ratón, sé que más adelante sí que darán una división nueva. Así que atacaré por aquí para hacer una carrera y conquistar toda la costa y llegar hasta esta región. Así que atacaré a esta unidad de orcos del clan Sol Malvado. Vale, llevamos el primer Warlord y tiene cuatro sistemas de armas pesadas. Muy pesadas. Arriba tiene bastantes armas a elegir. Como veis el listado es muy amplio. El Gatling Blaster es para matar infantería. No es demasiado útil en combate general, salvo que te encuentres infantería. El Inferno Goon es un lanzallamas como los que llevan a los tanques lanzallamas o, por ejemplo, el del Gargante que vimos en el último vídeo. No acaba siendo útil realmente. Laser Blaster mata muy bien infantería, pero nada más. No es excesivamente útil. Cañón de fusión. Un alcance muy corto, una pegada muy fuerte. No acaba siendo útil. Lanzadera múltiple, por si quieres utilizarlo como artillería pesada. Aparte, tarda un turno de recarga. Plasma Cannon. Buen alcance, dentro de lo que cabe. Mata relativamente bien infantería. Muy buen poder de penetración. Un turno de recarga. No es útil. Plasma Destructor. Muy buen alcance. Mucha más potencia aún. Un turno de recarga. Nada. White Cannon. Un alcance relativamente bueno. Un poder de penetración. También relativamente bueno. Está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Técnicamente se supone que puede destruir edificaciones y demás, pero no. Luego tenemos Turbolases Destructor. El mismo que llevan los Titanes Ligeros. Los Warhunk que llevan en la otra división. Es un arma útil, pero aquí tenemos armas mejores. Cañón Vulcan. Un alcance excelente. Un poder de penetración... No tan bueno, pero teóricamente hace fácilmente daños catastróficos. Vulcan Megavolter. Una especie de ametralladora gigante. Y tenemos estas armas. A mí personalmente la que más me gusta es el Cañón Quake. Porque tiene... Aunque no tiene tanto alcance como el Cañón Vulcan. Aunque no tiene tanto alcance como el Cañón Vulcan, prefiero el Cañón Quake. Porque tiene más poder de penetración. Es más multiusos. Luego, puede llevar un misil... Como los misiles de los lanzacohetes de Test Strike. Pues, por ejemplo, podemos ponerle los mismos tres tipos de misiles. Y como siempre, prefiero el misil Warp para evitar sorpresas. Si te encuentras según qué cosas, pues tiras este que es de un solo uso, evidentemente. Y te quitas de problemas. Aquí en vez del Laser Blaster, le pondré otro Cañón Quake. Y luego, el arma de combate cuerpo a cuerpo, que realmente solo es útil si te enfrentas a otros bichos grandes. Como puede ser un Gargante o similar. Pues puedes elegir entre el Puño Sierra. Con un poder de penetración fantástico. Luego, Laser Burner. Que tiene un montón de hostias especiales. Que hace más críticos. Pondremos el Chain, porque bueno, si te encuentras un Titán, por así, enemigo. O un Gargante enemigo, para ser exactos. Una máquina de guerra. Le atacas dos veces en lugar de una. Pero al final no acaba habiendo unas diferencias sustanciales entre ninguna de las tres. Aparte, es un armamento que utiliza realmente poco. Vale. Lord Commander, deploy your units. Vamos para ahí. Vamos a ver el terreno. Bueno, un terreno bastante abierto. Vale. Vale. Teóricamente fácil de maniobrar, aunque sin carretera. Solo hay una carretera principal. Objetivos. Uno aquí abajo. Y uno aquí en la entrada. Vale. Pues la idea será hacer un ataque de dos puntas. Uno, el grupo principal, que vaya al de la entrada, porque supongo donde también habrán muchos más orcos. Y otro grupito de tropas que venga a por el objetivo del sur. Vale. Uno de los... Vamos a ver las cosas. Uno de los Stromhammers. Que se venga a atacar el objetivo del sur. Junto con una unidad de levantos. Que formen el ataque por aquí. Vale. El ataque principal, evidentemente, lo dirigirá el Warlord. Esto de momento... Camasar. Camasar. Parte. Camasar. Sir. Sir. Pues el ataque principal... Tenemos el Warlord. Y... Sí. Que se venga por aquí. Tiene un alcance excelente. Enviaremos por aquí también. A un Stromhammer. Los chimeras que tengo. Que hay un montón. Que se vengan a participar en esta parte del ataque. No sé si enviar una unidad de tres de ellos junto con el grupo del sur. Porque no voy a enviar infantería ni apoyo. Si enviaré unas primeras. Por si viene infantería pues... O motos. Utilizarlos. Vale. Y uno de los antiaéreos lo asignaremos a este grupo por si vienen cazabombarderos. Que al menos haya uno. Los demás los pondremos protegiendo artillería y el grupo central. Pero al menos que haya uno preparado para... Para cubrir. Bueno. Esos ya los tenemos en posición. Colocaremos la... A ver. Otra parte. Otra parte. Esa infantería. Que se coloque por aquí. Vale. Colocado. Vamos a sacarlo todo el pelotón. Y lo enterramos. Vale. Enterrados. Bien preparaditos. Vale. Los lanzamisiles que formen lo mismo por aquí. Formen otra línea. Con su... Alcance. Y lo mismo. Seleccionamos a todo el pelotón. Y que se entierren. Pelotón de infantería. Tranquilamente que forme por aquí por lo mismo para cubrir. Pelotón de infantería mordiana. Sir. 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 Vale. Seleccionamos entero y que se entierre. El comisario no tiene mucho alcance como siempre. Que se pongan por aquí. Así un poco en la mochila y cerca de donde puede ser que venga el enemigo. Sir. El comisario no tiene mucha cosa que hacer. Así que que se quede por aquí. Enterrado. Y para ver lo que pasa por este otro lado. Dejaremos al rino. Misión de observación. Pobre rino. Lo utilizo para siempre comer mierda. Si es que... Y aquí formaremos la típica base artillera. Vamos a ver donde hay más bombas. Que por aquí hay un montón. Vale. Creo que por aquí aún tengo más bombas. Vale. Y ahora quedan unos pocos basilis. Y a ver que hay menos alcance. Que formen por aquí. Y ahora a repartir un poco los antiaéreos. Bueno. Pues ya está todo preparado. Ahora a ver pues... Que nos encontramos delante. Vale. Esta vez no parece ver gargantes. Pero efectivos... Uf. Uf. Dios. Lo que hay por aquí. Estos bichos son peligrosísimos. El canon Spetssta. Dispara muchísimo. Pueden llegar a explotar ellos solos. Pero pueden hacerte destrozos... Descomunales. Son muy peligrosos. Mucho buggy. Mucho... Mucho más orco por aquí. Con muchos más buggy. Más Spetsnaz. Spetssta. Un montón de... ¿Cómo se llaman las cosas estas? Gosmasha. Más Spetssta. Infantería en algunos... Unas casas. Tiene pintadurilla. Antes de nada supongo que la mejor opción es empezar con un bombardeo de artillería para intentar eliminar blancos interesantes. Empezaremos bombardeando esta casa. Como siempre. Mejor bombardear casas que directamente a la infantería. Es más fácil de destruirlas. Y matas toda la infantería de dentro. Vale. Iremos a por esto aquí. Y otra casa destruida. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Empezamos muy bien. A ver. Ahora es a dónde centrar el fuego que queda. Estos son los vehículos más peligrosos de todos. Aquí hay dos. Están en una situación muy evidente de irse hacia la puerta para protegerla. Evidentemente esto no es tan fácil como destruir una casa. Y más si tienen la oficina ya... En el pool. Bueno, no está mal. Uno menos. Continuaremos concentrando el fuego a este. Los dos que me quedan de bombardeos me los dejaré para atacar a los del sur si llegan. Y centraré fuego de basilisk aquí. Que tienen los alcance. Bueno. Muy bien al final los basilisk. Y quedan los bombardeos que no sé si llegarán aquí. No. Demasiado lejos. Por aquí tenemos orcos. Aquí mismo. Y el último tiro de la artillería. Vale. Con la artillería ligera solo llego a ese. No vale la pena disparar. Así que empezaremos utilizando al titán. Como que no puede moverse. Para adelante. Cago en todo. Va a tocar maniobrar. Bueno. Moveremos primero a este. Vale. Así que puede moverse. Vale. Lo estaba bloqueando. El propio tanque. Vale. Pues veamos. Tiene aquí los cañones. No tiene. Así que lo mejor es hacerlo avanzar. Para ponerlo en posición. Con los cañones. Solo tiene alcance sobre uno. Es un lanzallamas. No me vale tanto la pena. Que avance un poco. Sigue sin haber ganado. Bueno. Ha fallado. Que avance lo que le queda. Y ahora no tiene blanco. Bueno. Que se quede guardando. El disparo en juego de supresión. Evidentemente los chimera. No tienen alcance. Oh dios. Todos esos disparos que habéis visto. Es un solo disparo. De los. Cannon Spexta. Que os digo. Tiene muy buen alcance. Tiene muy fuerte. Fuerte. Y no voy a mover marchimeras de momento. Hasta que la artillería no haga su trabajo. Del titán como me he movido. No. El misil. Lo puedo tirar. Pues nada. Bueno. Aquí. Tengo alcance directo sobre los espectas. Pues a dispararles. O sea. No hay que hacer ningún avance. Mientras esto esté operativo. Su pegada es. Yo fallo. Me devuelven el fuego. No me han hecho daño. Otro me devuelve el fuego. No ha disparado muchos proyectiles. Por suerte. El número de proyectiles que dispara. Es totalmente aleatorio. Este es el que queda por disparar. Así que dispararé. Porque si me lo cargo no habrá respuesta. Y con los lásers. Ahora no tengo alcance. No importa. No importa en absoluto. Me he cargado dos. Muy bien. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Desde aquí. Puedo llegar a llegar a los caminos de batalla. Y con el láser. Vale. Mucho menos peligro. Fuera. Ahora. Tengo alcance contra los boogies. Prefiero avanzar un poco y disparar. Este terreno es bastante malo. Bueno. Si miras. No tienen alcance. Que se quedan aquí. Siguen sin alcance. Que sigan. Información. Bueno. Las de aquí que no avancen. Este disparado. Y los antiaéreos. Pues no sé si los necesitaré. Así que de momento los dejaré quietecitos. En fuego de subresión. Esperándonos a ir a formar menos. Ya de su casca se retira. Un carnespeza se retira. En este caso fuego de los lanzamisiles. No está siendo muy eficaz. Bueno. Al final se ha cargado un orco. No es la gran cosa. No. No. Vale. Uno ha explotado el solo. Porque no podía retroceder. Y evidentemente han reventado el ring. Que tenían modo observación. Disparos de largo alcance. También son muy eficaces contra la infantería. Por el montón de disparos que tiran. Y han eliminado una pedana de infantería entera. Vaya coño con los bugis y los cañones automáticos. Estos bugis si no me equivoco. Si que ya deben llevar cañón automático. Si. Si. Porque si no. No. No me cuadra que pudieran enfrentarse a un lehmán ruso. Solo veo a uno. Lanzo. Tengo más blancos. Pues. He eliminado el gris. Así consigo darles. Uno menos. Y otro. Y otro. Vale. Los lehmán ruso. Ven a bastantes más. Pues que se queden quietos. Miraré primero con el de detrás. Si puede disparar a bastantes. Mejor que empiece él. Vale. Vale. Y me quedan los Voltertanks. Que nada. Este de aquí. Tiene líneas. Tiene varios en línea de tiro. Vale. Cambiaremos a láser. Porque si lo destruyo. Podré dejar en fuego su presión más alta. Vale. A tope. Cambiamos al... Vale. Y nada. Por lo en primera. Tengo alcance a este. Probablemos a disparar. Son el colmo de la eficacia. Contra vehículos. Pero bueno. Supongo que es un vehículo ligero. Algo debería poder hacer. Si le da. Nada. Vale. El pequeñito. Primero. Vamos a ver que tenemos de blanco con el misil warp. Infantería por aquí. Tenemos un Espetza. Que vale la pena intentárselo cargar. Siempre vale la pena intentar eliminar todos los Espetza que se pueda. De una manera fácil. Uno menos. Ahora ya no me puedo mover. El turno que disparas el misil no te puedes mover. Pero oye. Un problema rápidamente que te quitas de en medio. Vale. Y dentro de lo que puedo disparar. Pues dispararemos a los Gobsmasha. Gobsmasha. Que llevan cañones automáticos y tienen más alcance que los lanzallanes. Vale. Otro fuera. Con los cañones de batalla solo veo a estos. Aquí hay uno al cual me gustaría dispararle. Pero no tengo como. Activaremos primero a la artillería para intentar eliminar ciertos problemáticos. Empezaremos centrando fuego sobre esta posición que no me gusta. En absoluto. Está ya muy cerca de mis líneas. No le puedo disparar. Vamos a por la artillería pesada. Bueno. Artillería pesada. De momento. Mucha eficacia. Por aquí. Spendance ya no queda. Queda uno por aquí. A la vista. Porque es a por él. Bueno. A por él. Como siempre. Depende de la puntería. Bueno. Ahora empieza. La de la veterana. Que se supone que algo más de precisión debe tener. Bueno. Al menos ha dado en el blanco. Que ya es mucho en comparación a lo que han estado haciendo los últimos disparos. Aunque bueno. No me puedo quejar de eficacia. Está siendo... La artillería. Otro menos. Muy bien. La artillería pesada de aquí. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Un lanzallamas. La infantería. Iremos a por los bosmasha de aquí. Que aparte no los tengo prácticamente en angustia. Si no es con artillería. Vale. 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 Bueno. Y último tiro de la artillería. Nada. Artillería ligera que se queda en fuego de supresión. Vale. Pues aquí. Tengo unos cuantos. De momento. Pues prefiero cañonear. No. No. Amigazas. Ha sido una salva eficaz de narices. La del Stronghammer. Este de aquí. Que se quede. Está desmoralizado. Que se quede donde está. Y prácticamente nada más. Toda la infantería que se quede esperando. Los avances de la infantería horca. En fuego de supresión. La artillería ligera también. Incluso los sidra también. Pues. Vamos a pasar a los orcos. Unas cuantas unidades horca se retiran. Evidentemente. No han recibido un serio correctivo. No. 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 ¡Ostras! Han sido los Voltertanks los que se han cargado eso. Impresionante. A ver si voy a rejerar contra las motos, que es más o menos... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nivel de eficacia! Bueno, pues el propio turno orco ha sido bastante desastroso para los propios orcos. Aquí hay un Espeta que me preocupa. No lo tengo en línea de tiro del Espeta. No está en línea de tiro de ningún vehículo pesado. Bueno, pues empezaremos con la actividad, a ver si los Basilisk me hacen un favor. Bueno, pues vamos a por el resto de anterioría. Vale, uno menos. Vale, vamos a ver qué más blancos ve la artillería. Mucha infantería por aquí. Aquí hay uno. Otro menos. Aquí hay Bugis y aparte estarán fuera de alcance. Más infantería, motitos y cosas de estas, nada. Aquí hay Ghost Masha. Iremos a por los Ghost Masha. Sí. Aquí hay Petrita y Bitcā. parece que no se les está demasiado bien cazar gosmasha al final el último bueno vamos a ver por aquí no sé a quién demonios he disparado, he dado la orden de disparo automático bueno no tengo más blancos pues no veremos, a ver si con los masas ahora pillo a alguien nada y no hay nadie no hay nadie pues sigue sin haberle ni metido avance al tope si miras este no tiene línea de tiro y arriba no hay línea de tiro pues ahora si me hagan un avance de medido para acercarse al objetivo que aún está bastante lejos y tú vente por aquí arriba que hay que rodear el cráter este vale estos mantienen posiciones aquí hay un montón de infantería y vehiculitos el warlord lo mismo, un montón de infantería y vehiculitos el warlord aquí no creo que pase tendrá que pasar por aquí 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 veis al pequeñito de varios lados es más mono el pequeñito vale el stromhammer que se dedique a los 1 no sé si llegará algo con los voltertanks no llega vale pues a ver aquí tienen dos dedos vale pues empezaremos por las 1 no 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 bueno este de aquí que vuelve a estar que se dedique a su especialidad matar motos y los demás que mantengan posiciones a la espera de ver que hacen los orcos que ahora ya empiezan a estar muy tocados solo les queda la masa de infantería no han habido retiradas porque este turno han perdido relativamente pocos efectivos o muchas veces lo han sido ya rematar el pelotón no el 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 ¡SUSCRIBETE! Vale, pues después de esto, los objetivos evidentemente aún están en manos orcas, pero ya estoy mucho más cerca. Vale, aquí hay un lanzallamas, que es la mejor manera de tomar el objetivo. Voy a perder con el pequeñín y cortarlo por la mitad con la espada sierra, con el puño sierra para ser exactos, que es este arma que veis aquí en plan motosierra. Pues claro, con eso cortas tanques, queda justo. Luego, por aquí, alcanza un montón de orcos. Vamos a ver. Vaya avanzando para intentar ganar distancia tarde o temprano para los Voltertanks, que como siempre, cuesta un montón ganarla. Nada. Por aquí abajo, de unidades orcas, queda un buggy. No sé si hay algún chimera de beta de línea de tiro al buggy. Sí. Vale. Vale. Muy bien. Este es el cochinera. Los Lehmann-Russ, que ahora no tienen oposición, que avance en total y decididamente a por el objetivo. Y el Wembley no tiene blanco, no tiene prácticamente nada que hacer aquí, que avance. La artillería en conjunto, el plan creo que la dejaré toda en fuego de supresión para disparar sobre la infantería conforme vaya moviendo. La infantería enemiga, porque ahora no veo que haya posibilidades de que me hagan realmente bajas serias y prefiero dejarla en fuego de supresión. Aparte, esta vez sí que ha habido retirada de orcos. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno... Empiezan a acumular... ...el uso de la infantería orca. Queda un cosmasha por aquí. Que no sé si lo tendría... ...pero, sí, tengo un cosmasha a tiro. Es prácticamente el único vehículo que les debe quedar. Con los lásers, pues, remataremos aquí a Zidane. Y... pues aquí mismo. Vale. Objetivos aquí ya en mi poder. Aquí, evidentemente, en mi poder. Pues intentaremos destruir a los orcos que quedan dentro del alcance de las armas de la infantería. Aquí sí. Uno menos. Uno menos. No tienen más alcance. Siguiente. Siguiente. Siguiente son los lanzamisiles. Que sí que tienen más alcance. Iremos a por ellos. Vale. Vale. Siguiente. Vale. Siguiente. Siguiente. Y siguiente disparo. Vale, vale, vale Vale Siguiente Vamos a seguir centrando fuego por aquí Bueno Último lanzamisiles Vale Rifles láser Llegan hasta aquí No hasta aquí, pues hasta aquí Por aquí Quedan aquí abajo Están ya a puntito No tiene alcance No tiene alcance Bueno, pues No tiene alcance Pues pasaremos a utilizar la ancillería Para cerrar la batalla Venga Siguiente disparo Y con esto Se cierra la batalla Los orcos que quedan No hace falta Irlos a rematar Solventado Los orcos se retiran Moral a cero Están en desbandada Toca Ya estaría Y vale Pérdidas He perdido una unidad de comisarios Que era el rino Luego dos chimeras El ataque de los Cannon Spets Prácticamente no puedes hacer nada Para evitarlo Que te hagan bajas A tu infantería Y a tus vehículos Incluso a tanques Como el Stromhammer y demás Pueden ser destruidos Fácilmente por ellos Luego Aquí he perdido Un Le Mans Rus Y una unidad de infantería Planetaria Y aquí En la cuarta compañía No he tenido bajas sustanciales Bueno Han habido bajas Pero no han sido Realmente desastrosas En comparación Por ejemplo Al ataque de los cazabombarderos O al ataque del gargante Este ha sido Algo bastante más controlado Los Spets Son muy peligrosos Pero si tienes Bastante artillería imperial Puedes acabar Muy rápidamente con ellos Con un poco de suerte Y evitarte Muchos disparos Y disgustos Vale Pues ya hemos conquistado Este territorio Y Vamos a guardar la partida La hemos guardado Y ahora pues vamos a ver Si generamos más recursos Y curamos las unidades destruidas Esto ha costado 12 de reparar Esto cuesta 30 Vale Reparado Este El Le Mans Rus Destruido Cuesta 52 Esto cuesta 5 Tropas de defensa planetaria Son muy baratas Esto está intacto Y ya no hay más En este lado Vale No hay que comprar nada más Tenemos las divisiones preparadas Para el combate Vuelvo a guardar Y en la próxima Seguramente Esta La segunda división Haré que asalte A este continente Desde la isla Contra los Luna Malvada A ver Que encuentro Y a ver si consigo ya Una siguiente división Que entre en acción Y nada Sin más Nos despedimos Hasta el siguiente Capítulo de esta campaña La segunda división La segunda división La segunda división